Amigos, bienvenidos a una nueva prueba de manejo aquí en su Video Car Plus. Como lo recordarán, el año pasado se renovó la gama de Forte en nuestro país. Ya tuvimos la oportunidad de manejar el sedan en sus versiones GT y GT Line. Y bueno, ahora vamos a empezar con el hatchback, que justamente lo tenemos esta semana, igual en su versión GT, que es la versión más deportiva. Así que acompáñame a ver qué tal está. Bueno amigos, como lo mencioné al principio del video, estamos frente al Kia Forte Hatchback en su versión GT. Eso quiere decir que esta versión es la que tiene más tintes deportivos y por lo mismo tenemos ciertos detalles que le van a dar esa diferenciación. Por ejemplo, tenemos los detalles en la parrilla y en el frente en color rojo, que, bueno, el color rojo ya saben que siempre está relacionado con el tema de la deportividad. Tenemos rines de 17 pulgadas, tenemos detalles, por ejemplo, de los espejos en diferente color al de la carrocería. Y, este, en general este auto tuvo una actualización estética aquí y allá, no fue tan drástica, aunque sí siento que lo refinaron mucho mejor en el diseño. Y obviamente también ya incorpora el nuevo logo de la marca en todos los lugares donde lo tiene que llevar. Aquí en la parte de atrás también tenemos detalles que le dan ese carácter deportivo, como el doble escape cromado y el difusor en un acabado tipo piano. Y, bueno, hablando del hatchback, tenemos pues esta terminación característica de estos autos, pero en el caso de este Forte, tenemos este detalle que le da mucho su personalidad y la diferenciación en el resto del segmento y la cabeza un poquito más alargadito, como si estuviéramos hablando de un pequeño huallín. Y, bueno, esto obviamente se traduce en mayor espacio para la fila trasera y mayor espacio para la cajuela con una capacidad de 400 litros. Aquí en el interior podemos ver, ya obviamente es el mismo interior que ya les hemos mostrado en la prueba de la presentación del Forte GT Sedan. Igual tenemos materiales de alta calidad, plásticos suaves, acabados tipo piano, tenemos piel con el stitching en color rojo y los emblemas de GT. Los asientos también son de piel, con una gran sujeción aquí para las riñoneras y los emblemas y el stitching en color rojo. La verdad es que la ambientación es muy agradable, se siente una buena calidad en el armado y pues no es nada que no hayamos visto ya en la gama de Forte antes, entonces es bueno saber que respetan estos elementos de calidad. Ahora, en equipamiento también es similar, hay algunos componentes que se agregan, otros que conservan. Sí tenemos esta pantalla, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En esta ocasión ya el CarPlay se puede conectar de manera inalámbrica, entonces esa es una novedad. Tenemos un cargador por inducción para teléfonos celulares, entonces si tu teléfono es compatible aquí lo puedes cargar, si no, también tenemos dos entradas USB, una que conecta para conectar el CarPlay y otra es de carga. Tenemos nuestro clúster de instrumentos que es análogo y con computadora de viaje que tiene buenos gráficos porque también aquí vamos a ver ciertos elementos del sistema DriveWise que ahorita vamos a tocar. Tenemos nuestros manos al volante, tenemos quemacocos, tenemos un sistema de sonido Harman Kardon que suena muy bien, el aire acondicionado que es automático de dos zonas y vaya, es una ambientación bastante bien. Ahora, algo que nos gusta de estos autos y que ya también vemos en otros autos de la gama de Kia, es que aquí en las puertas al costado prenden unas luces que van a ir, vamos a ir como bailoteando igual al ritmo de la música que se pueden programar de diferentes colores dentro de este sistema. Ahorita hace mucha luz, entonces no lo vamos a poder observar, pero tenemos estas luces que a mí me agradan mucho la ambientación, especialmente de noche. Y en materia de seguridad, bueno, pues conservamos todo lo que ya ofrecía Forte en cuestión de bolsas de aire, frenos ABS, controles de estabilidad y de tracción, pero tanto para la versión GT Line como esta versión GT tenemos ya incluidos los sistemas de Kia DriveWise, que son todos estos sistemas de seguridad activa que ya les hemos mencionado muchas veces en otros modelos de la marca. Así que anteriormente la gama de Forte no contaba con estos sistemas y ahora en la renovación pues ya los incluye. Bueno, antes de pasar a la parte del manejo, quisiera hacer una aclaración. Hace rato les dije que el CarPlay se podía conectar de manera inalámbrica, pero ahorita que lo quise realizar, no lo logré. Así que, pues si quieren hacer esta conexión va a tener que ser con su cablecito, porque, bueno, en otros autos de la gama como en el Río, sí sucede de manera inalámbrica, yo di por sentado que iba a ser así, pero bueno, no sucedió, no pasa nada, lo conectan con su cable y, bueno, una vez aclarado eso, vamos a pasar ahora sí a la parte del manejo que en este GT especialmente, pues es la parte que más nos causa curiosidad, ¿ok? Entonces mantenemos la motorización que ya teníamos, es un motor 1.6 turbo de 201 caballos de fuerza y 195 libras-pies de torque acoplado a una caja de doble embrague de 7 velocidades. Motor que ya conocemos, motor que sabemos que responde muy bien, nos gusta muchísimo. Para esta ocasión, bueno, como recordarán anteriormente, ya habíamos tenido la prueba de este hatchback antes de la actualización y la tuvimos con una caja manual. Ahorita la tenemos con la caja de doble embrague que tiene una particularidad, obviamente también tenemos modos de manejo, pero cuando pasamos al modo, o sea, bueno, cambiamos al modo manual de las velocidades, se cambia inmediatamente a modo sport y el sonido del motor se enronquece. ¿Escuchan? Obviamente tenemos una muy buena aceleración, muy buena respuesta de este motor, tenemos mucho torque, nos gusta este dinamismo. Pero yo he dicho varias veces que este hatchback es el auto más divertido que tiene Kia en su gama, incluso por encima del Stinger. Y es gracias a este manejo. Es un manejo muy divertido, es un manejo también que hasta podemos catalogarle un poquito de juguetón. Para esta actualización ya no tenemos eje rígido atrás, sino tenemos suspensión independiente, que también le va a dar muchísimo a su paso por curva. Ok, obviamente al no tener esa parte extra de la cajuela que sí tiene el sedán, este es ligeramente más rápido, es ligeramente más dinámico, es más responsivo, sin caer en la deportividad que se espera de un hot hatchback. Porque esta no es su intención, nada más es un forte con tintes deportivos. No quiere ser un hot hatchback, no le interesa, y tampoco tiene los números ni las prestaciones para hacerlo. Pero creo que con lo que tiene y en cuestiones dinámicas, tiene un manejo que se acerca mucho a lo que muchos buscan en un segmento de hot hatches, pero sin desembolsar el dinero que hoy en día cuesta uno de sus vehículos. Así que es un vehículo que te va a dar muchísima diversión, especialmente en caminos sinuosos, y que también tiene este manejo que se planta muy bien, o sea, es un manejo que no esperamos en un auto, obviamente de Kia y lo he dicho muchas veces, Kia no se caracteriza por hacer autos deportivos, pero que con su gama GT ha estado consiguiendo de manera muy buena. De hecho, el Stinger también no tiene mucho que se actualizó, esperamos poderlo manejar próximamente, porque son autos que sorprenden nada más por el simple hecho de que no es una marca que suele hacer autos deportivos, pero que ahí la lleva y que lo está haciendo muy bien, y obviamente este es el caso del hatchback GT. Entonces, pues, les decía, la ambientación es buena en cuanto a deportividad, la respuesta también es buena, nos encanta que cuando pasamos a modo sport el motor se enronquese y nos invita a acelerar, acelerar, acelerar y seguir acelerando, seguir acelerando. Yo he tenido la oportunidad de manejar este auto muchísimas veces, en carretera, en autopista, en la ciudad, y estoy convencido de que tiene un gran manejo. Bueno amigos, aquí lo tienen, este es el Kia Forte Hatchback en su versión GT 2022. Su rango de precios empieza en los $383,900 y llega hasta los $500,900 para esta versión, que es la de tintes deportivos. Creemos que es un auto que tiene un paquete bastante interesante y completo en materia de equipamiento, en materia de seguridad, en materia de desempeño y que aparte, pues, bueno, tenemos una muy buena calidad en el armado y en los materiales. Y una de sus principales fortalezas, yo creo que es que está enfocado a un público que le interesa un manejo deportivo, un desempeño un poquito más divertido, pero que tanto no quiere o no le alcanza para meterse al segmento de los Hot Hatches. Este vehículo obviamente no es un Hot Hatch por las cifras, pero creo que en cuanto a manejo, en cuanto a dinamismo, te puede robar muchas sonrisas del rostro. Así que, bueno, déjanos en los comentarios qué opinas de este Forte Hatchback GT y no olvides este video, por favor, dale like, compartirlo y suscribirte a este canal para que nosotros podamos seguirte llevando estas pruebas de manejo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!